En la conferencia mañanera de este viernes, el presidente López Obrador aseguró que la presente administración avanza en la atención a las causas que originan inseguridad y la violencia en el país. Porque no nacemos malos, no somos malos por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, entonces hay que atender las circunstancias, si cambian las circunstancias, cambiamos nosotros. De modo que se está haciendo ese trabajo, que haya apoyo al campo, que aumente el salario mínimo, que haya programas de bienestar, que se atienda a los jóvenes, que tengan oportunidad de trabajo, de estudio, que haya esperanzas.